Se trata del personal y pacientes de un hospital de maternidad. Las imágenes no verificadas que transmitió la agencia Associated Press muestran las instalaciones destruidas y a varios afectados siendo atendidos por militares y paramédicos. El presidente Vladimir Zelensky calificó este hecho como una atrocidad. El alcalde de Kiev también contenió lo ocurrido. No obstante, varios testimonios indican que el hospital llevaba tiempo sin funcionar y se utilizaba como base por los nacionalistas ucranianos. En una publicación del 8 de marzo, el hijo de una empleada del centro médico afirmó que ya a finales de febrero los militares se expulsaron al personal para convertir al inmueble en lo que denominaron la resistencia de la fortaleza de Mariupol. Por otro lado, antes de la transmisión de la agencia AP, el presidente de Ucrania y el jefe de la administración militar regional publicaron los primeros videos de ese lugar. Las imágenes han provocado muchas preguntas entre los usuarios de las redes. Según varios análisis, en el interior del hospital destruido no aparecen pruebas de que hubiera víctimas. Además, lo que presuntamente son gotas de sangre conducen a un recipiente lleno de líquido rojo. Después de que se conocieran varias ofertas de trabajo para ir a combatir como guardaespaldas a Ucrania, Moscú denunció que Estados Unidos y sus aliados han decidido reclutar mercenarios de varias nacionalidades. Apuntan a que es una práctica que no se ajusta a las reglas de la comunidad internacional y solo agrava el conflicto. Nuestra compañera María Starostina nos presenta un informe. Hoy tenemos un tema bien polémico. Hablamos del rol de los llamados voluntarios extranjeros en Ucrania, o sea, mercenarios profesionales que van de guerra en guerra para favorecer a alguna de las partes de un conflicto. En este caso, a Kiev. El reclutamiento se realiza por compañías militares privadas. Aquí podemos ver una oferta publicada en Estados Unidos. Se busca un agente de extracción y protección para operaciones en Ucrania. Se promete un salario de hasta 2.000 dólares al día. Las exigencias son altas. Por ejemplo, hay que...